Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 22 minutos del día 13 de noviembre del año 2024, se ha iniciado la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Con gusto, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquivas Esquivas. Presente. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Marcantón Isaac González. Presente. Miran Lozano Limón. Presente. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Carolina Cervantes González. Presente. Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Óscar Donalas Martín. Presente. Mónica Alejandra Gradano Gutiérrez. Presente. Héctor Hugo Bravo Hernández. Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Jairo Líaz González González. Presente. Emel Rosario Nieto Gómez. Presente. Javier Aceves Aldrete. Presente. Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Informo, presidente, que se tiene oficio por parte del regidor. Héctor Hugo Bravo Hernández. Donde solicita su insistencia por cuestiones personales. Por lo tanto, existen, se encuentran presentes 15 diles. Por lo tanto, el quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta en la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 7 de noviembre del 24. Número cuatro, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 ter, 67 cuárter de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autorice elegir al titular del órgano interno de control para el periodo 2024-2027, de acuerdo a la siguiente eterna propuesta por el presidente municipal y aprobada por los regidores asistentes de la Comisión de Alicia de Administración y Gobierno. Las tres propuestas son, uno, ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, dos, ciudadano Alan José Parra Vidal, número tres, ciudadana Esperanza Guadalupe Orozco Robles. Asimismo, se nombrará y ratificará al titular del órgano interno de control en el pleno del ayuntamiento para su legitimación y se le tomará la protesta de ley respectiva. Como punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Regidores, ¿está consideración en el orden del día? Sin ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número tres, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 7 de noviembre del año 2024, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Muchas gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del acta. Gracias. Sin ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número cuatro. Un gusto, presidente. Punto número cuatro, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, para que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67-3 y 67-4 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autoriza a elegir al titular del órgano interno de control para el periodo 2024-2027, de acuerdo a la siguiente eterna propuesta por el presidente municipal y aprobada por los regidores asistentes de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Número uno, ciudadano José de Jesús Landeros Cortés. Número dos, ciudadano Alan José Parra Vidal. Número tres, ciudadano Esperanza Guadalupe Orozco Robles. Asimismo, se nombrará y ratificará al titular del órgano interno de control en el Pleno del Ayuntamiento para su legitimación y se le tomará la propuesta de ley respectiva. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Comentarle, regidores, que en la Comisión de Administración y Gobierno se revisaron seis propuestas que llegaron, algunas completas con toda la documentación, la mayoría, algunas no, de las cuales seis eligieron tres, estos tres perfiles que acaba de mencionar. El secretario Esperanza Guadalupe Orozco Robles, que creo que se encuentra presente. Bienvenida, con experiencia en los gobiernos de Zapotlanejo, los últimos años, si no me equivoco. Entre otras, muchas cosas más. Los tres perfiles, la verdad, bastante completos, muy capaces, con experiencia y todos los requisitos que se necesitan para ocupar el puesto del órgano interno de control. El licenciado Alan José Parra Vidal, también se encuentra aquí presente, también con vasta experiencia en el tema. Y el ciudadano licenciado también José de Jesús Landeros Cortés, quien funge como encargado de la Contraloría, Contralor de la Administración anterior, también conocido sus resultados y bastante capaz para desempeñar el puesto de Contralor Municipal. Son los tres perfiles que en la Comisión aprobamos presentar ante este Pleno del Ayuntamiento para esta terna, para hacer la selección o el voto de quien se encargará de la Contraloría Municipal. Dejo los tres documentos aquí por si alguien quiere revisarlos o algo, con todo gusto se los hacemos llegar en este momento. No sé si alguien quiere revisarlos antes de que pasemos al tema de la votación que les voy a ir platicando de acuerdo a las formas que se pueden utilizar para la designación o votación para elegir la titular del órgano interno de control. le piden entonces al secretario que les reparta a cada uno de los regidores una boleta donde está el nombre de los tres, una boleta para emitir su voto por la persona que consideren pueda ocupar el cargo. Una vez que emitamos nuestro voto, el secretario general pasará con una urna para que depositen su boleta y procedamos a recontar los votos. Esa es la forma en la que se hará la selección. Adelante, regidor. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros regidores. Solo preguntarle, presidente, la ley prevé que la votación para el Contralor se haga de manera económica o me gustaría que me compartieran en qué se fundaría la dinámica para que sea por cédula la votación. Porque es como se propone en este momento, ¿no? Sí, regidor. Gracias, regidor. Así es como se viene haciendo siempre. Gracias. Bueno, igualmente para comentarle, presidente, una cosa, si se viene haciendo así, pues no puede contrariar a lo que comenta la ley. Y a mí me gustaría que se respete lo que comenta la ley y se haga por votación económica. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún otro comentario, regidor? Adelante, regidor Francisco. Buenos días a todas y a todos. Casi 45 días después, pero ya estamos hablando del órgano interno de control. Yo nada más quiero hacer una intervención para darle celeridad a este proceso. Yo tampoco tengo problema en que sea en forma económica, pues podemos levantar la mano. No creo que nadie estemos ocultando nuestros votos y hasta más rápido acabamos, ¿no? Pero sí ser muy claro con lo que tiene que ver y a mí me gustaría que los 16 ediles que hoy votamos sepamos qué hace el órgano interno de control. ¿Para qué es el órgano interno de control? ¿Por qué tener en el órgano interno de control a una persona capacitada para resolver? Y hoy tenemos tres grandes perfiles y en lo personal quiero resaltar el perfil de la licenciada Esperanza. Más de nueve años siendo titular del órgano interno de control y en jefaturas de transparencia. Y me da gusto que de las seis propuestas hubiera cinco externas al gobierno municipal y el hoy titular del órgano interno de control que busca la ratificación, ¿no? Eso habla de que hemos logrado poner, involucrar a la sociedad. La vez pasada creo que nada más tuvimos hace tres años dos propuestas. Hoy pudimos involucrar a la sociedad para que seis personas se postularan y que genuinamente trajeran su currículum. Cuatro de ellas cumplieron con todos los requisitos y al final el presidente propuso la terna que hoy se tiene aquí. En lo personal yo estoy ojalá que la licenciada Esperanza pudiera ocupar ese puesto pero no soy ajeno a los términos y a los temas políticos que hoy se manejan en el municipio. Y que somos seis regidores, cinco regidores hoy presentes de la oposición o de representación proporcional y diez de quien ocupa el ejecutivo. Y la ley marca muy clara cuál es el procedimiento para la elección del órgano interno de control. Ahorita vamos a votar, se ocupa mayoría calificada de los integrantes que son once votos y posterior si no se completan los once será otra elección y si no se completa va a ser designación directa por el presidente. En esta ocasión para obviar todo este proceso yo y lo digo público y lo digo de frente a la cámara como siempre me he manejado yo sí le daré el voto que hace falta para que el licenciado José de Jesús Landeros repita como órgano interno de control. Porque no quiero tampoco simular ni andar dándole vueltas y vueltas y vueltas cuando sabemos que el resultado va a hacer eso. Pero también quiero señalar lo que durante tres años no podemos seguir haciendo en el órgano interno de control. Y aquí presente también el licenciado Chepe Landeros como lo conocemos por recordarle que yo me tuve que ir al tribunal administrativo porque no me daban solución en el órgano interno de control. Recordarle que yo tuve que ir a la fiscalía anticorrupción porque el órgano interno de control tardó más de un año en dar una respuesta a una investigación. Hoy está presente la licenciada Rebeca también regidora del ayuntamiento anterior y le acaban de dar respuesta a su queja cuando ya ella dejó incluso hasta el cargo. Cuando sí hemos estado señalando que es un municipio y que ha sido un ayuntamiento o un gobierno municipal que se ha caracterizado por el nepotismo por el tráfico de influencias y un montón de puntos que se tipifican que el órgano interno de control tiene que sancionar de manera grave y no se hace. Yo por temas políticos y por obviar el proceso le voy a dar mi voto pero a partir de mañana va a recibir nuestras denuncias que están pendientes para poder incluso cumplir con la paridad que marca el reglamento en este municipio. Entonces, ese sería mi motivo si yo estoy a favor de que se vote levantando la mano. Gracias, regidor. ¿Alguien más? Adelante, regidor Jairo. De parte de la fracción de Movimiento Ciudadano, nosotros por motivos ciudadanos vamos a votar diverso a lo que se ha venido haciendo porque si hay experiencias en estos tres años como se acaban de comentar de algunas deficiencias pues bueno, yo celebro que haya otras participaciones de profesionales y no es un tema personal, es un tema de experiencias y de servicio público pero por motivos ciudadanos nuestro voto será diverso al actual titular del órgano interno de control en favor de las y los departamentos. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien más, regidores? Gracias, regidores. Me gustaría nada más dar lectura al artículo 61 del reglamento del gobierno municipal de Tepantana, Morelos, Jalisco, donde menciona que la votación es por cédula cuando se trate de elección de presidente municipal interino o sustituto de la designación o destitución de servidores públicos municipales o de personas a las que el ayuntamiento caiga comisiones especiales y en esos casos que este y demás ordenamientos dispongan. Es por eso que se solicita la votación de esta manera. Adelante, regidor. Muchas gracias. Sin embargo, no dice que para la designación del titular del órgano interno de control, presidente, y si nos vamos a la ley del gobierno de administración pública municipal, en el artículo 35, específicamente en el 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo dice en los términos de la reglamentación municipal en cada votación se determinará si el voto se emitirá en forma económica nominal o por cédula. Cuando no se señale expresamente la forma de emitir el voto se entenderá que se trata de votación económica y nuestro reglamento no prevé expresamente la votación por cédula para el órgano interno de control, solo para no incurrir en una responsabilidad y en una falta hay que apegarnos a nuestras leyes y reglamentos. Tiene que ser de manera económica y no lo digo yo, lo dice el reglamento y lo dice la ley. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna otra observación vamos a proceder a la votación. Adelante, secretario. Gracias. 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 Le solicito al secretario general proceda con el conteo de los votos y elegir al titular del órgano interno de control. Adelante, secretario. Un gusto, presidente. El voto para Alan José Parra Vidal. Este voto es para Alan José Parra Vidal. Voto para José Jesús Landeros Cortés. 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 voto para José Jesús Landeros Cortés 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 voto para Esperanza Guadalupe Orozco Robles y voto para José Jesús Landeros Cortés. Le informo, presidente, que se tienen para José Jesús Landeros Cortés una totalidad de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once votos. Para el ciudadano Alan José Parra Vidal una totalidad de tres votos y para la ciudadana Esperanza Guadalupe Orozco Robles una totalidad de un voto. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al ciudadano José Jesús Landeros Cortés como titular del órgano interno de control del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco para el periodo 24-27. Les pido ponerse de pie para que se haga la protesta de ley, por favor. Adelante, Chepe, por favor. Adelante. Protesta usted desempeñar real y patrióticamente el cargo como titular del órgano interno de control del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el Estado y el municipio. Si lo hiciera así, que la nación, el Estado y el municipio se lo reconozca, de lo contrario se lo demanden. Agradecemos la participación de todas las personas presentes y participantes en este proceso. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número 5. Con gusto, presidente. Como número 5, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Bueno, no habiendo más asuntos a tratar, se va por terminada la presente sesión, siendo las 12 horas con 42 minutos del día 13 de noviembre del año 2024, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 21 de noviembre del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones. Muchas gracias a todos y buenas tardes.